Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia que en unos días vas a hacerme a Me dijo que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro un pegadito de su mano, mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo Sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? Música 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena, que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia que en unos días vas a hacerme a Me dijo, que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Qué te va mija? Y por la WP viejo Así nomás con papel y un puro de la mano armado A las plebitas No soy un vato que tiene varón, pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano, mi compañía la creyó, que al pasar fui yo, su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo, sus ojos. La luz de los nosotros, en el primer lugar, por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo, su cinturita como modelo, sus ojos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.